Por ser niña, sus posibilidades de triunfar en la vida son menores. Por ser niña, tiene más probabilidades de ser violentada. Nuestras hijas merecen que las apoyemos para que puedan terminar sus estudios. Merecen respeto y merecen ser protegidas de la violencia. Si nos comunicamos bien con ellas, comprenderán que un embarazo no deseado limitará sus oportunidades en el futuro. Este 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña. Apoya la campaña Por Ser Niña. Niñas empoderadas hoy, mujeres triunfadoras mañana.